¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso. Bueno, como ustedes están escuchando, Romeo Santos se hizo música, el ambiente está pues cargadísimo porque está todo el mundo con muchas expectativas para el gran concierto de esta noche, celebrando nada menos que los 10 años de 92.5 Máxima FM. Y tengo por aquí a una voz que ustedes escuchan todas las mañanas, quizás a esta hora ya está, ustedes la acostumbran a tenerla en el aire, no a verla en televisión, pero hoy nos la robamos para que vengan aquí a hablar un poquito acerca de este evento grandísimo que llega a la Bahía de Tampa esta noche. Cristi Valderrama de Máxima, hoy para hablarnos del gran concierto de Romeo Santos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mucho gusto verte. Igualmente, encantado. Pues estamos felices de la vida, estamos listos para Fiesta Máxima, es la gran celebración del 92.5 Máxima FM, 10 años consecutivos haciendo historia en el área de Tampa Bay, trayendo la mejor música, la mejor emisora para los hispanos, y pues ya llevamos 10 años y qué mejor festejo que este Fiesta Máxima con Romeo Santos representa, ¿no? A los hispanos, a los latinos, 10 años consecutivos y es el mejor artista latino del momento. Y yo creo que en este momento, hoy por hoy, es el número uno, el que más discos está vendiendo, el que está llenando todos los estadios, todos los lugares donde se presenta, llenó el Yankee Stadium. Así es. Así que, bueno, tenemos la oportunidad de verle en esta segunda fase de su gira, ¿verdad? Sí. No incluyó a Tampa la primera vez, pero esta vez la incluyó para el cierre de la gira y nada menos que para celebrar el aniversario de Máxima. Así que cuéntanos qué va a pasar esta tarde allí. Sabes que eso es bien importante que tú lo mencionaste porque no nos incluyó la vez pasada, esta vez sí. Y aquí en Tampa somos suficientes latinos para ser un soldado, para llenar ese Amelie Arena. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Vamos a tener un block party antes del concierto, afuera de la Amelie Arena. Afuera hay un espacio grandísimo. Hay un escenario. Bueno, ese escenario lo vamos a tener en uso al máximo. Al máximo vamos a estar todos los locutores ahí. Nío Fernández, Nío Encendío va a estar transmitiendo desde ahí. Luego nosotros vamos a llegar, vamos a tener un concurso de baile, de bachata, de los locutores con un invitado muy especial, que sorpresa. Ay, mi madre, no me digas. Va a haber clases de bachata, va a haber premios, va a haber música, va a haber muchísimas cosas en este block. Park Party que comienza a las 5. A las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde. Ya después de las 8. Es como un preámbulo del concierto. Claro, claro, hay que pasarla bien. Tú sabes que los hispanos no nada más vamos al concierto y ya no. O sea, tenemos que ir antes a comer, antes a bailar, y luego al concierto. Y después del concierto viene otra fiesta. O sea, nosotros no paramos. Creo que después de una fiesta de una discoteca, que sigue por ahí, así que es el pario oficial. O sea, esto está increíble. Los boletos, Carlos José. Yo no sé. Cuéntame esto. Bueno, yo creo que está prácticamente vendido. Todavía quedan algunos. Pues mira, yo no puedo decir que ya está completamente vendido. Pero yo que ustedes me iba de www.fiestamáxima.com a comprar los boletos o a llegar temprano a la Meli Arena para que puedan comprar sus boletos. Nosotros tenemos aquí todavía un par de boletos que vamos a regalar, que nos quedan por acá de alguna forma muy especial, porque tenemos nuestras conexiones también. Las hemos conseguido y vamos a regalarlo a nombre de ustedes. Así que más adelante eso va a ser aquí en el programa. Así que de todas formas, vayan a esto, a fiestamáxima.com, ¿verdad? Y ahí pueden saber dónde están sus boletos y cómpernos. Esto es de verdad, no sea todos los días, que tenemos aquí a Romeo Santos en una arena tan especial y tan grande como es la Meli Arena, donde caben miles y miles de personas. Así que yo estoy seguro que eso va a ser un éxito total. Y yo les felicito. Yo de alguna parte, de alguna forma me siento parte del éxito de Máxima porque comencé la estación cuando arrancó al aire el 5 de agosto del 2005 a las 6 de la tarde. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando salí al aire diciendo, al fin se nos logró, se nos dio el sueño de todos los hispanos en la Bahía de Tampa tener una FM en español. Así que felicidades y les deseo muchísima suerte. Y cuéntame, ¿qué otra cosa podemos esperar hoy? Aparte de toda la excitación y todo esto, ¿vamos a ver, por ejemplo, a Nandi y a Ñeco bailando ahí o algo? Pues vamos a estar todos por ahí, todos haciendo locuras, vamos a estar bailando, vamos a estar en el escenario también. Es Romeo Santos, es increíble, de verdad, la gente está, las romeístas, los romeístas están, bueno, volviéndose locos porque ya por fin lo vamos a tener aquí. No hay que manejar ni guiar hasta Orlando, está aquí en casa con nosotros. ¿Van a tenerle en el aire a Romeo en las ondas de 92.5 Hoy? ¿Va a haber alguna entrevista especial con él? Eso estamos viendo. Yo sé que es difícil con Rinarro porque es un artista que es súper, esto importante y llega siempre quizás a unos minutos antes de su concierto porque están constantemente viajando. Su equipo es el que está preparando todo para la presentación de esta noche, me imagino, ¿no? Sí, además está en una gira, o sea, él lleva ya semanas y semanas por todo Estados Unidos en gira y ahora llega aquí a Tampa. Y aquí termina la gira, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Tú sabes que, bueno, eso es muy bueno porque cuando los artistas terminan su gira en un lugar específico, he visto varios finales de gira aquí, se esmeran más porque como es la última, ya el último concierto, hacen más que lo que acostumbran a hacer, le dan más al público, cantan más canciones, complacen más peticiones. Eso pasó con Maná cuando estuvieron aquí una vez en una gira. Terminaron su gira aquí y no querían parar. El público se quedó de verdad estático de ver la cantidad de canciones extra que nos interpretaron porque estaban terminando su gira acá. Así que estoy seguro que Romeo va a soltar el alma ahí como él suele hacer. Así es. ¿Vendrá Marc Anthony? Ay, no sé, imagínate. Ay, yo me vuelvo loca ahí. Por algunos de los invitados. Eso esperamos. O sea, nunca, Romeo siempre sorprende, pero nunca avisa cuando lleva invitados. Nunca, nunca, nunca avisa. ¿Quién sabe cómo es el fin de la gira? ¿Quién sabe si nos sorprende? ¿Quién sabe? Así que hay que conseguir los boletos. Espero que consigan más bien porque de verdad que se han estado vendiendo como pan caliente. Nosotros los hemos estado regalando a nuestros listeners, a nuestros radioescuchas. Entonces yo espero de verdad que si consigan es fiesta máxima la celebración del décimo aniversario de 92.5 Máxima. Oye, Cristi, pero hablo un poquito antes de terminar de ti. ¿Cómo te sientes tú de ser parte del show de la mañana de Máxima? Ay, pues muy contenta. Esos dos locos los conozco muy bien porque he trabajado con ellos. Claro, con el par de locos de DJ Ñeco y Nandi Dávila. ¿Te tratan bien? Claro que sí, claro que sí. Son unos caballeros y son tremendas personas, tremendos locutores. Feliz de la vida de estar trabajando. Ya llevo casi cuatro años trabajando en Máxima. Y acabamos de empezar con el morning show con DJ Ñeco y Nandi Dávila. Así que escúchenos, escúchenos siempre. 92.5 Máxima. Así es. Bueno, pues ya lo saben, amigos. Una vez más vamos a dar la dirección de internet para que el público consiga los boletos. ¿Cuál es? Es www.fiestamáxima.com. Ahí van a ver toda la información. 92.5 Máxima.com. Y los esperamos. El Block Party comienza a las cinco. El concierto es a las ocho y media. Pero va a ser a las ocho y media en punto o dicen a las ocho y media y va a ser como a las nueve o no y media. Pues eso espero. Yo creo que, déjame, le llamo a Romeo y le digo. Es que los latinos acostumbramos a llegar tarde a todo. Así que, señores, no es hora latina, es hora americana, ¿verdad? Sí, hora americana. Hay que llegar temprano. Póngase para las cosas. Bueno, pues, Cristi, de verdad, un placer tenerte por acá. Igualmente, mucho gusto. Me saludas a todos los muchachos. De verdad, muchos éxitos. Les deseo lo mejor. Y, nada, pues, a celebrar, señores, estos diez años de máxima. Nadamos con Romeo Santos esta noche en el Amelie Arena. Así es. Así que, bueno, pues, ya lo saben. Y ahora...